Me saco cuando salgo en estilo brillo Guidi pa' acá, guidi pa' acá Brillo, guidi pa' acá, guidi pa' acá Brillo, guidi pa' acá Brillo, guidi pa' acá Brillo, guidi pa' acá Brillo, guidi pa' acá Cuando salgo pa' la calle nunca olvido llevar brillo Blister de papelillo, tijera en el bolsillo Estoy vio de que hay gente que me ama Otro tira la mala Yo solo pienso en guidi pa' acá Relax, migo, que yo tengo mi banda Hice bien lo que banca No jodas si no hay guidi pa' acá Guidi pa' acá, guidi pa' acá Brillo, guidi pa' acá Guidi pa' acá Guidi pa' acá